En el día de ayer fue que se produjo un robo en el domicilio del señor Galassi, aproximadamente en horas de la mañana. Bueno, se toma conocimiento de este hecho, donde se les sustrae, se les roba una caja fuerte con dinero en su interior. Bueno, se producen las investigaciones en el día de hoy, en la madrugada de hoy, en horas de la noche, digamos de la madrugada noche, bueno, se produce la detención de algunos de los posibles autores de este hecho, hay cuatro personas detenidas, también se encuentra la caja fuerte en la zona del aeropuerto, pasando la pista de ciclismo, en un lugar boscoso se encuentra la caja fuerte que estaba abierta, o sea, ya se había retirado la suma de dinero, solamente dejaron alguna documentación, y bueno, se sigue la investigación, se tienen líneas investigativas fuertes, y bueno, seguimos con esto y esperemos a ver qué resultado obtenemos en estas horas. ¿Se sabría, o sea, se pudo recuperar algo de lo sustraído? No, simplemente algunos objetos, bueno, documentación, pero bueno, todavía se está buscando porque faltaría el dinero, ¿no? O por lo menos recuperar parte de él, en esas tareas se está, ¿no? O por lo menos recuperar algo de la cuarentena, es bueno, se le